RIPIOLA 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 Gente que no, gente de mierda Gente que no Gente que no Mueva, mueva pa' gozar Mueva, mueva pa' bailar Mueva, mueva pa' gozar Todas las palmas las vivas Quiero ver los negros con las manos arriba Todas las palmas las vivas Quiero ver los negros con las manos arriba Mueva, mueva pa' gozar 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 La palma, la piba, lo repiola, la coda que empieza a repiola, te deja, repiola. Con mis manos de manos, mis vestiros de barrio, mis sueños de primer hacer boxeador. Me pongo los guantes porque me la aguanto, ahora de por lenta yo te voy a dar rap. Yo quiero bolear, vos vas a cobrar y bailar la cumbia después de ganar. Yo quiero bolear, vos vas a cobrar y bailar la cumbia después de ganar. Yo soy un loco que me gusta joder, yo soy un loco que me gusta bailar. Yo soy un loco que la quiere poner, una piba mover y poner la cosa. Yo la quiero poner, una piba gozar, yo la quiero poner, una piba gozar. Y con todos los negros les vamos a dar, y con todos los negros les vamos a dar. Las pibas quieren cumbia, cumbia les vamos a dar. Las pibas quieren cumbia, cumbia les vamos a dar. Y al negro le sobra cumbia para que la mueva. Y ala para que la mueva, me gusta la piba con voluminía. ¿Dónde están los negros que les gusta bailar? ¿Dónde están los negros que les gusta saltar? ¿Qué les gusta joder? ¿Qué les gusta gozar? ¿Qué les gusta joder? ¿Qué les gusta gozar? ¿Qué les gusta joder? Joder, los negros, muébelo, 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 muébelo. Todos los negros, voy en una negra. Las palmas, los negros, que les cabe la joda. Las palmas, las pibas, que les cabe la joda. Y si te cabe, respiola. Y si te cabe, respiola. ¡Qué locura! Ay, estoy re loco, que loco estoy. Por una pibita, que eso me dejó. Voy a fumar otro paso para olvidar. Salpa tan careta, que ya no me dejó. Quiero fumar para olvidar. La locura es tan respiola. Extraño tu cola, extraño tu cuerpo. Pero la locura la llevo dentro. Las palmas, los negros, que les cabe la joda. Las palmas, las pibas, que les cabe la joda. Y si te cabe, respiola. ¡Eh, guacho! ¡Yo soy cartacho! ¡Macho! ¡Eh, eh! Los brazos vamos a bailar. Las pibitas vengan a gozar. Y esta cuña, esta pibola, respiola pa' bailar. El bailar recién comienza. Vamos todos a gozar. Vamos todos a bailar. Vamos todos a gozar. Bus a bailar. Y esta cuña, esta cuña, esta cuña. Y esta cuña. Esto es Red Viola Guadalabias Gl стали un millón COMO ¡Si teedas conmete! ¡Si teedas conmete! ¡Bueno no! ¿Quién dijo que se acabó? La joda ahora empezó. ¿Quién dijo que se acabó? Revivió, la ya llegó. ¿Quién dijo que se acabó? Revivió, la ya llegó. ¿Quién dijo que se acabó? Revivió, la ya llegó. ¿Quién dijo que se acabó? Revivió, la ya llegó.